hello buenos días tardes o noches espero que estén muy bien para el día de hoy como pueden ver como pueden notar observar como se darán cuenta me encuentro en fortnite y es que me puse a hacer algunas misiones de las tortugas ninjas y en una de esas creo que ya me quitaron esa misión no era conseguir experiencia en alguno de los mapas que hay por ahí bueno hay un montón de mapas y pues escogí uno al azar y fue este se llama valhalla boss fight y me pareció sorprendente es que está genial es el primer mapa que pruebo aparte pues de lo que es lego fortnite esto de festival y el rocket racing y es que me pareció una total locura y mientras lo jugaba me imaginaba haciendo un videíto una edición bien épica porque es que está muy guapo el mapa a ver mejor me voy a callar y vamos a ver qué tal este mapa ok estamos dentro y bueno al comienzo al principio en este mapa entras en pañales prácticamente pero yo estuve jugando un buen rato y ya tengo un montón de dinero que es lo primero que debes conseguir acá a ver no voy a hacer como una especie de tutorial porque pues no paso de eso y tengo suficiente nivel como para comprar cositas buenas o que ya va a iniciar la pelea contra el jefe a ver ahorita vamos y lo vemos para mí aquí lo esencial es esto porque no legendary con esto acabó muy fácil a los enemigos ya verán es facilísimo a ver no necesitas dinero para conseguir armas porque pues por aquí los enemigos te van dropeando armas y en ocasiones salen armas muy buenas tan buenas que son mejores que las que puedes comprar ok por ahí hay muchas cosas ocultas que lo mejor es conseguir cierta arma para llegar a esas partes que es muy complicado bueno yo al principio descifreí y encontré formas de llegar sin la necesidad de esa arma y pues por ahí vas encontrando mejor equipamiento como por ejemplo aquí hay un jefe que bueno no traje armas estoy tontísimo esto es un mini jefe a ver hermano este mini me revienta facilísimo y como pueden ver casi me muero este dropea a veces dropea unas armas muy guapas y pues por aquí vas vamos consiguiendo habilidades y cofres con moneditas que pues estas son las que sirven para ir consiguiendo mejores y como pueden ver si necesitan los enemigos y los enemigos y los enemigos y los enemigos y los enemigos solté mi mega guadaña un arco legendario a ver no he probado estos hartos creo que no son muy buenos la verdad no sé No sé qué armas son mejores para pelear contra el jefe Algo que sí me llevo casi siempre es una de estas Porque esta pues como ven tiene recarga infinita Entonces allá no me tengo que preocupar por balas Porque pues estas sí gastan las balas rapidísimo Y creo que sí tendré que ir a buscar pues los otros cofrecitos ocultos Para eso necesito esta espada Que a ver espero y no se la lleven Esta espada es la clave Pero me gusta más la guadaña Me gusta más la guadaña Porque la espada les mete retroceso a los enemigos Y no me gusta eso En cambio la guadaña los atraviesa a la primera Y se deja de tonterías A ver pelear contra estos enemigos es demasiado fácil Porque a la que derrotas uno de inmediato recuperas vida Y escudo Ok me largo Uff aquí hay un montón A ver voy a probar este arco He estado desperdiciando las mejores armas O me parece A ver contra estos me gustaría muchísimo la guadaña Pero es que necesito sí o sí la espada Uff por cierto me dejé unos cofrecitos Uy ya está lista la pelea contra el jefe Hay un minuto para llegar Pero no me siento aún preparado Para enfrentarlo Y voy a ir por unos cofres que dejé Están aquí en este granero No puede ser hermano A ver tranquilos Y pues para poder conseguirlos Necesito la espada sí o sí Porque están Ahí Y arriba Justo aquí Y en ocasiones Salen armas muy buenas De estos cofrecitos Todos los cofres hay que revisarlos Porque uno nunca sabe Que puede salir Por ejemplo otro arco Legendary A ver Que es diferente al que tengo Ese tiene como dinamita What No lo sé No he probado arcos Así que me voy a llevar este De momento me gustó el daño que hace Oh Ok ahora sí me largo A revisar Los demás cofres Y por eso es que les digo Que se necesita esta espada Porque hay que hacer Algunos saltos demasiado extremos Para llegar a estos puntos Y aquí también Se encuentra un mini jefe Que ese min pega Durísimo A ver Esto hace daño En área What Uy miren Me dejó Un arma Legendaria No esto es como Un lanzagranadas Creo que sí Esos no me gustan Porque parece que No son muy buenas Que digamos Ojo Aquí me tocó Otra legendaria Que esto es Una escopeta Ya no estoy What Lanzó como un dardo La verdad Las mejores Armas Que he visto yo Son las Los subfusiles Que no me ha tocado Ninguno Así legendario Pero la carga Se le acaba Demasiado rápido Entonces No es muy efectivo Que digamos A ver que por allí Hay otro Otra casita No Me caí No Brother No Cuando te caes Aquí te mueres Yo como tengo la espada Pues salgo Rapidísimo Y bueno Solo Los que ya Hayan jugado Este mapa O hayan visto Por ahí Algún video Sabrán Para qué Me estoy preparando Oh Allí hay otra moneda Porque estoy aquí Ande y ande Y no voy A ver el jefe No me está funcionando El El paracaídas No No sé por qué No quiere Funcionar Ok Ok a ver Estoy aquí A tiempo Para entrar A la pelea Con el jefe Por aquí Encontramos Un montón De armas Pero Yo la verdad No me digas No me digas No me digas eso No me digas eso Por favor Dime que alcanzo Porque ya va Esta es mi oportunidad Para enfrentarme A ese menino Ok Aquí se viene Dios Es que es Ejiquísimo Brother Y bueno Tal vez No comente mucho Porque hay que estar Bastante Muy Concentrado Porque los movimientos Que hacen Si son fáciles De descargar Pero Son muy rápidos Gracias a la primera Que te descuides Te está pegando Un mordisco Vengan por mí Vengan por mí No puede ser Me dio un coletazo Y casi Me destroza La vida Dios Estás enfocado En mí Ya estoy solo Aquí algo Comienza a hacer Daño Pero Yo creo que Este gas Pero no se ve Me ha pasado Muchas veces Ojo que viene Dios Eh No he probado El arco A ver Vamos a ver Que tal Es muy lento Así que No soy capaz De darle O no le da No Dios Ok Como ven Lo más importante Es tener Que curarse Porque No 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 Esta arma es Horrenda Asquerosa Se demora Demasiado Cargando No puede ser Y el arco Al parecer No le hace Nada Así que Solo cuento Oh Ojo Me gustaría Ver que Esa niebla Que queda Ya le está Haciendo No Ian No 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 puede ser, me muero, me muero Si me despido me muero Y ahí es donde digo yo que esta Esta arma es la mejor para enfrentarse a este menino No puede ser Como que viene otra vez Me muero No, brother Me esta destrozando hermano Y otra vez con el fuego No Se tarda demasiado cargando esa arma Y ya como que no le estoy haciendo daño No se que pasa No, no noto que le este haciendo daño Vamos por favor Aunque viene Ok, es que no miro la vida No, pensé que habían spawneado unos bichos a mi lado Y me puse a mirar para otro lado No puede ser Vamos por favor Cuatro minutos me quedan A ver, yo creo que son suficientes ¡Uy Dios! Vamos por favor Ok, es que es Mío, este menino ya se murió Se murió Let's go Yo solito hermanos Yo solito le vi de baja Let's go A la primera No puede ser Súper fácil Y bueno Ese menino le da a uno un loot Que la verdad Es mejor cuando hay bastantes Que quedan aquí con vida Porque dropea pues más armas Como una para cada uno Entonces viene uno Y escoge Alguna En este caso a mi me tocó una Que esta al principio me pareció buena Pero es que Tarda un montón En recargar Entonces No No me gustó Y bueno Let's go A la primera Derroté al bicho ese Súper fácil Y bueno pues Como ya van a reiniciar El servidor Tocaría otra vez Ir a buscar Armas Y de todo Así que me voy a ir A hacer otras misiones Para seguir consiguiendo Los regalitos De las tortugas ninjas Así que Eso era lo que les quería mostrar Está epicísimo Este mapa Bueno al principio Se lucha un poquito Para conseguir Buenas armas Pero una vez Le entiendes Ya te vuelves El crow del mapa Como pudieron ver Solito Derroté a ese men Y bueno pues Espero que les haya gustado Si es así Dale al botón de like Suscríbanse Para que no se pierdan Próximos videos Y recuerden Háganle caso A su mamá Hagan sus tareas Antes de jugar Y nada Ya esto sería Un Game Over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!